Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo en el silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca enemigos, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en pie,